Música ¿Qué tengo yo? Se me alborotó la peluca Déjeme decirte algo ¿Sabes que no tengo? Es que no tengo un backlight Sí tengo un backlight, pero malo Pero ponte un micrófono Mamonete que se perdió el chiste Mira Yo ayer Para aquellas personas que cometieron La gravísima falta de no verme ayer Ayer en el programa les dije Esto es cloro O sea piscina no Te bañas y todo Hasta huelo a piscina todavía después de ducharme Con un gel además perfumado A mí me dio como a formol Ay yo la formol Dos a cero Dos a cero Este muchacho No, no, no Está buscando Está cavando su tumba Cavando su tumba Y con una cucharita Pero que hirga Pero la compala mecánica La está cavando Ya lo está Entonces yo decía esto Que iba a Formar por ustedes Yo se lo formo en un segmento Donde ustedes me mandan la queja Presenta el segmento por favor Perdón Ya va, ya va Donde Este Ustedes mandan la queja Y yo soy el que la formo Usted no tiene programa de televisión Usted no tiene periódico Entonces yo me encargo De llevarme en los cachos A esa institución A esa entidad A ese comercio Que lo engañó O que lo estafó Yo se lo formo Y por si acaso Como todos esos institutos Trabajan es Con americanos Yo después se lo traduzco El lío en inglés Usted me tiene que poner Lo pusieron ahí Si me quiere bravo Muy bravo O bravísimo Como era el primero Ellos Te plantearon Tienen que ponerme Porque si no lo hago Te plantearon el problema Ahora si Preséntelo Con ustedes Como que se llama segmento Por favor Tienen que presentarlo Y yo hago la música Yo se lo formo Ok Yo se lo formo Lo ver con Animadito Yo se lo formo Ah bueno Que yo se lo formo A quien le ha fallado Métalo en el horno Porque eso que llega Yo mismo le formo Porque yo se lo formo Que bello En esta oportunidad Nos escribe Yedoska Para que le ayudemos A formar su Señor Orlando Fui al médico Para que me pusiera La T de cobre Ah Le pusieran la T de cobre Y al revisar El Dale un cobotazo En esta oportunidad Nos escribe Yedoska Para que le ayudemos A formar Su peo Porque ¿Por qué me pusieron Eso ahí? Vamos a formárselo Porque resulta Que fue al médico Para que le pusieran La T de cobre Y al revisar El doctor Le recomendó Al revisarla De ponerse La P de Eso no puede ser Ay esperate Que la maquilladora Sigue con el twitter Al aire Que la maquilladora No está Señor Orlando ¿Qué hago? Bueno mire En ese caso Usted no ha entendido El segmento Que bueno Con los muchachos De producción También Porque usted Me tendría que decir Como se llama el médico De que hospital es Porque yo lo que lo voy Es a nombrar Y a decirle Y a decirle Usted es un desgraciado Porque Sobre todo Porque si usted No trabaja En esa profesión Él le ha tenido Que ponerse Usted de cobre Porque la P de Se le pone A otras personas Que si viven de eso Esa se la ponen De oro De brillantes Y les luce Muchísimo Vamos Yedoka Yedoka Después te llamo Que estoy al aire Vale Chico Ahora Ahora me acabo De fijar En una vaina La cara Tiene nombre De fórmula química No Eso fue cuando El cambio al dinero Yedoka 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 En Maracaibo Hay Yedoka Yedoka Giro que lleve Si ojalá Que la muchacha Sea asiada Porque imaginate Si no Ay ven Yedoka Ay como Le Yedoka Querido Orlando Dice el otro Paciente Quisiera Él se llama Rapárraga Rapárraga Ese es Rafael Párraga Raimundo Párraga Querido Orlando Quisiera que me ayudara A formarle A mi suegro Porque resulta Que mi suegro Me quiere matar Porque le dejé La hija botada Pero es que resulta Que ella Le Que a ella Yo le traigo Mala suerte Dice Párraga Porque cada vez Que esta conmigo Se le dejo del aire Se le dejo del teléfono Se le rompe la ropa Se queda sin saldo Se le acaba la colonia Que puedo hacer Mande esa coña Para Venezuela Para Venezuela A ver si acaba Con el gobierno Ok Muy bueno ¿Quién le forma suegro? No Yo creo que A ese suegro Este Hay que entenderlo Ese muchacho Ese muchacho No le sirve Esa mujer Vamos a ver Si desde anoche Tenemos cuarto Menguante Cuarto creciente ¿Qué luna hay? ¿Hay una luna? Ya déjame ver No, no te asomes ahorita Oye Hay una ventana ¿Para qué la tapas? ¿Esa no es una ventana? Sí Eso es lo que hay Es que romper un edificio Digo porque es una foto De un edificio ¿Quién hacía algo ahí? ¿Quién hacía algo ahí En ese edificio? ¿Se hace algo? Ese era tu set ¿Ese era mi set? Cuando iba a inaugurar Ah, cuando iba a inaugurar La vista Pero les quedó Bien bonito Mi set ¡Vale! Les quedó bien bonito Mi set Bueno Recordar El segmento Ese es para mí Espera pon eso Entre paréntesis Inmiserable Ya regresamos ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.